Un lunar nuevo podría ser simplemente eso o uno de los tumores más agresivos y con más alta mortalidad si no se detecta a tiempo. Por eso hoy quiero hablarte de él, cómo diferenciarlo y cuándo debes ir al médico. Su nombre es melanoma y es el causante número uno de las muertes por cáncer de piel. De hecho en Estados Unidos cada hora muere una persona por melanoma. De las 75 mil personas que son diagnosticadas cada año, 9 mil mueren por no saber reconocer a tiempo qué es. Por eso hoy quiero mostrarte cómo diferenciar si ese lunar tuyo o de tu amigo tiene signos de riesgo. Y es que aunque no lo crean, si lo detectamos a tiempo es prácticamente inofensivo, mientras que en detenciones tardías puede haber una mortalidad de hasta el 90%. Pero antes de mostrarles una manera súper fácil de cómo reconocer estos factores de riesgo, vamos a estudiar de dónde viene. Esto que ven ahí es el melanocito, la célula responsable de la pigmentación de nuestra piel. Y estas cositas negras que van a ver a continuación es la melanina, el pigmento que dará ese color. Y allí está siendo transportado a través de una especie de tentáculos llamados dendritas que tienen los melanocitos para compartir ese pigmento con otras células de la piel. Ya verán por qué. Y es que forman una especie de sombrillas que protegen a las células vecinas de los daños por los rayos solares. Cuando nos bronceamos en la playa, esto es lo que sucede, por eso nos ponemos más oscuros. Los melanomas se forman cuando por razones medioambientales como sobreexposición a rayos solares o genéticas, existen mutaciones en los melanocitos que los transforma en células malignas, produciendo estas nuevas especies de lunares pigmentados que podrían terminar siendo melanomas o cáncer. Y ahora sí voy a enseñarles el ABCDE, que ya verán por qué se llama así, de cómo reconocer estos cambios de riesgo antes de que sea muy tarde. A de asimetría, es decir, que si picamos el lunar por la mitad, ambos lados son completamente distintos, como lo ven en el lado derecho, que es un melanoma. B de bordes, son irregulares y pareciese que se mezclan con la piel, como vemos en el lado derecho, no son redonditos como los normales. C de color, el color puede variar mucho entre marrón con zonas claras, negro con zonas claras o rojizo o azulado incluso. Tengan en cuenta que también es de alarma que un lunar existente cambie de color. D de diámetro, suelen tener un tamaño mayor a 6 milímetros, algo así como el tamaño del borrador de un lápiz. E de evolución, cambió el aspecto de un lunar que existía, tienes más de 30 años y tienes lunares nuevos que cambian de forma y como lucen. Es importante que tengan en cuenta que es frecuente que aparezcan en las áreas más expuestas al sol de nuestro cuerpo. También algunos pueden ulcerarse, picar o doler. No siempre, pero puede pasar. ¿Quiénes deben estar más alerta? Aquellos que tienen pieles muy claras, ojos claros, cabello claro, que son muy pecosos, que tienen muchos lunares que han tenido antecedentes en su familia, hermanos, mamá, papá con melanoma. Personas que van al sol y abusan del sol, que no se protegen del sol. Recuerden que el sol, siempre que sea en condiciones moderadas, se le aprovecha las grandes maravillas que tienen porque la exposición al sol es necesaria para la producción de vitamina D adecuada y es maravillosa siempre que sea con moderación. Pero en exceso, cuando se crean quemaduras y ampollas, estas personas que suelen exponerse así abusivamente y crean estas quemaduras constantemente, suelen tener mucha más incidencia o más probabilidades de sufrir el melanoma. Chicos, si se diagnostica a tiempo, la cirugía puede curar casi el 100% de los melanomas superficiales. Es solo cuestión de saber qué ver. Los melanomas tienden a ser muy metastásicos, es decir, que si no nos percatamos a tiempo, fácilmente invaden el cuerpo. Una vez que se ha propagado a partes distantes de tu cuerpo, la probabilidad de supervivencia a los 5 años es de tan solo un 10%. El 90% mueren y algunos tienen expectativas de 9 meses de vida. Así que ayúdame a que este video llegue a más personas y que la información llegue a más personas porque estoy seguro de que podemos ayudar a alguien. Recuerda, asimetría, borde, color, diámetro y evolución o cambio de forma.